¡Eh amigos de Flash LA! Por ahí he escuchado que dicen, recordar es volver a vivir. ¿Y saben por qué? Hoy tenemos un reencuentro de un grupo o un dúo de unas chiquitinas que hicieron historia. Ellas comenzaron a cantar juntas desde que tenían 7 años de edad. Y hoy están aquí para contarnos qué han hecho de su vida y también veremos videos de cuando estaban triunfando aquí y también ahí en El Salvador. También sabremos cómo pasó con su carrera artística y qué están estudiando actualmente. Y también si ya tienen galán, sí o no, todo esto y mucho más aquí en tu programa de Flash LA. Amigos, continuamos aquí en tu programa de Flash LA y como dijimos, está aquí un gran reencuentro. Si se reencontró el grupo Menudo, los Timberiches, Parchís, ¿por qué no? Yazzlin se iba a reencontrar y hoy aquí somos testigos de ese gran reencuentro. Pero primero vamos a conocer estas dos simpáticas jovencitas que ahora son unas grandes adolescentes y vamos a ver cómo están trabajando ahora en su vida personal. Conozcamos primero a la primera parte de Yazzlin. Yazzlin, primero que es Yazzlin. Aquí está, Yazzlin. Yazzlin. ¡Wow! ¡Hola! ¿Cómo estás? Y ahora Yazzlin. ¡Yazzlin! Hola, ¿cómo estás? Ok, vamos a tomar asiento para comenzar esta bonita plática y conversación. Ya teníamos mucho tiempo de que no nos juntábamos, ¿verdad? Oh, sí, claro que sí, mucho tiempo. Yo me acuerdo a ustedes que se juntaron y comenzaron su carrera artística en el grupo Neón. ¿Te recuerdas? Sí, perfecto. ¿Cuántas niñas eran? Como seis. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas las canciones que cantaban ustedes de Neón? Sí, una es de Timbiriche, otra es de los homenajes de Juan Gabriel, muchos, muchos éxitos. También ustedes hicieron un dúo, ustedes dos, de El Amor Coloca, ¿te acuerdas a esa canción? Ya, definitivamente la pasábamos muy bien cuando cantábamos. Claro que sí, y ustedes hasta incluso grabaron un CD como Neón. Oh, sí, eso fue el primer CD que grabamos yo, era mi primer CD que grabé, y de todas las niñas también, y fue una gran experiencia, pero sí, fue bien divertido. Ustedes dos eran las líderes del grupo, las que más cantaban, las que daban la cara, las que hablaban, y toda la cosa. Y el grupo, por una u otra razón, se tuvo que desintegrar, pero quedaron ustedes como dúo, pero tuvieron un gran éxito, y les pusieron el nombre Jazlyn por el nombre de ustedes dos, ¿verdad? Claro que sí, no, pues sí, como siempre éramos tan amigas, y no podíamos encontrar otro nombre para el grupo, o los nombres, Jazlyn, 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 sí, sí, sí. Pero wow, ustedes como dúo, tuvieron mucho éxito aquí, tuvieron muchísimas presentaciones, tenían toda la agenda ocupada, y eso no fue todo, fueron a cantar hasta El Salvador como dúo, a las fiestas Julias, al Carnaval de San Miguel, y a las fiestas de Usultán. ¿Cómo fue para ustedes ese reencuentro con sus raíces de El Salvador, a ir a cantar a El Salvador? La pasamos súper, estuvimos en dos lugares, Usultán y Santana, estuvo divertido, conocimos mucha gente, experiencias, comida, música, de todo. Me recuerdo que ustedes cantaron en Usultán por primera vez, estaban mucho más pequeñitas, ¿verdad? ¿Cómo fue que ustedes tan pequeñitos supieron manejar a ese gran público que tenían enfrente? Bueno, claro, en el principio estábamos bien nerviosas, como niñas, claro que sí, tenemos como 10 años, pero, no sé, con el apoyo de toda la gente y todos los niños que estaban ahí, los queríamos hacer así como, no sé, pero cuando estaban en el escenario todos los nervios se fueron y fue bien divertido. También yo me recuerdo porque anduve con ustedes cuando fueron a Santana, ¿te acuerdas la feria? Que incluso ese día llovió y, no, toda la gente se fue, pero nomás ustedes empezaron a cantar y todo el público se vino nuevamente. ¿Cómo fue la experiencia para ustedes esa noche? Muy emocionante, mucha gente con alegría, eso los dejaba cantar más y todo, hasta lloré en una parte de la canción, mucha emoción. A ver, pero cuéntanos, ustedes regresaron de todas esas giras y trabajaron mucho, cantaron mucho, pero lamentablemente los estudios o otras cosas tuvieron que cortar el dúo Yasmin, pero tú continúas cantando. Sí, yo siempre continúo cantando, es algo que tengo en mí, que nunca he querido dejar, aunque yo y Yasmin siempre estamos juntas, pero quería seguir cantando por mí, por mi familia y todo eso, pero sí, aunque el grupo se desintrigó, no sé, quería seguir, sí. Tú eras un poco la más rebelde, desde el Neón, de los Yalín y todo, y dijiste, ya no quiero cantar, no quiero cantar, no quiero cantar, y no quiero cantar, y nadie te bajó de allí. ¿Qué pasó? Es que regresé a mi escuela, high school, y usted sabe, ya, bien difícil, ya, muy difícil, y me metí en uno, como, juegos de voleibol en la escuela, ya, en deporte, y ya, mucho tiempo, mucho de, condicionando and stuff, so, yeah. ¿Y ya no piensas volver a cantar, o tal vez en un futuro? No, no creo, no pienso que a lo mejor, pero siempre he querido estar modelando, so, eso siempre ha sido mi sueño, so, a lo mejor. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia de estar en un grupo, en un dúo, y luego cantar tú solo y enfrentar a todo ese público? Es una gran diferencia. Sí, claro que sí, es una gran diferencia, la cosa es que también cuando está en un grupo, si alguien, que, ¿cómo se dice?, que se, oh, man, um, si hay un problema, el otro le ayuda, y si se le olvida la parte de la canción, la otra persona le ayuda, pero cuando está ahí solito, tiene que saberse todo, sí, claro que sí, tiene que saberse todas las canciones, si algo pasa, uno está ahí solamente, y no, claro que sí, es mucho más difícil, pero es algo que siempre he querido hacer. ¿Cuánto tiempo llevas tú cantando sola? Yo creo que como dos años, dos años solito. A ver, tú siempre has sido la que más ha bailado, la que ha hecho, hasta hacía coreografías, ¿cómo vas con el baile? Ya casi no tengo mucho tiempo de estar bailando, pero me encanta bailar, yo creo que me quita todo el stress, me gusta ir a muchos parís grandes, donde hay mucha gente, se junta, es divertido, pero antes sí, hacía mucha coreografía, hacía bailes, ayudaba a mucha gente a bailar, si no sabían bailar, pero ya. Bueno amigos, a esto apenas comienza, estamos conociendo un poquito más de lo que fue la desintegración del dúo, pero después de esta pausa comercial, sabremos cómo están estas jovencitas en la escuela, y también si hay algún galán por ahí rondando estos bellos corazones. Esto y mucho más en tu programa, ya sabes, aquí en Flash. ¡Ele! Hola amigos, yo soy Nick Tey, quiero mandarles mucho, mucho amor en este mes de la amistad, muchas bendiciones y que todas tengan mucho, mucho amor y una parejita. Besos y muchas felicidades. ¡Gracias!